Y nos vamos a concentrar en un reclamo que están llevando adelante los vecinos del barrio Ulquiza II del departamento de Guaymallén que vienen exponiendo desde hace ya tiempo la gran cantidad de robos que han sufrido. El barrio fue entregado en noviembre y ya han sufrido 13 robos. Por eso los vecinos decidieron poner rejas y una valla en el ingreso. A esto el municipio dijo no, no existe la posibilidad de restricción de ingreso en ningún barrio que no haya sido concebido. En forma inicial como barrio privado. Los vecinos lo que dicen es que ellos están permitiendo la libre circulación. Vamos a escuchar primero el testimonio de los vecinos. En sí nunca fuimos notificados formalmente. La notificación ha sido más mediática que en sí formalmente a los vecinos. Nosotros lo que estamos acá es resistiendo, no vamos a sacar las rejas porque nadie nos brinda la seguridad que nosotros necesitamos. Nosotros no prohibimos los ingresos, unificamos los ingresos. El ingreso en sería por un solo sector y este en horarios, digamos, para nuestra mayor seguridad se cierran. Pero en el día, en el transcurso del día entra el recolector, nos sacan los escombros, entran vendedores, entran quien sea. En este momento la camioneta de la municipalidad, como verás, está dentro. Quiere decir que nadie le prohibió el ingreso. Así que bueno, acá planificación del municipio de UMD nos dice que nos van a sacar las rejas. Y nosotros hacemos responsable al municipio o a la provincia, como dice que el municipio no se hace cargo de la seguridad, si a alguno de los vecinos acá adentro le pasa algo por el tema de seguridad que no tuvimos respuesta. ¿Ustedes han tenido varios problemas de inseguridad? Hemos tenido 13 robos desde el 11 de noviembre que estamos acá. El 11 de noviembre del 2018. Exactamente. Hace tres meses que estamos acá y hemos tenido 13 robos. ¿Y cuándo colocaron las rejas? Las rejas las hemos puesto hace 10 días. Y no puede ser que habiendo 20 barrios en el municipio, a la única que nos vienen a sacar las rejas y nos intiman en cinco días, en teoría, mediáticamente, ya nos vienen a sacar las rejas a nosotros. ¿Las rejas fueron abonadas por ustedes? Las rejas fueron abonadas por nosotros. El perímetro del barrio que fue hecho para seguridad de las mismas empresas para que no les robaran. El perímetro, el cerco eléctrico fue puesto por nosotros. El municipio nos prometió muchas cosas. Cámaras, nos prometió la alarma comunitaria, nos prometió arreglarnos la plaza, porque ella dice que esto es público y la plaza nuestra es un desastre. Hay boquetes directamente. Y no ha venido nadie, no se presentó más nadie. Y la tenemos que defender.